Give it to me like... Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta anuncia. Podríamos decir que más que uno de los presentes no tiene que pasar el día de hoy, el sábado aquí. No, como yo, yo creo que... En los últimos cinco años, Librovin hemos ofrecido productos innovadores para nuestros usuarios, aprendiendo mucho sobre sus preferencias y hábitos. Esto nos ha permitido evolucionar con la marca, creando productos excepcionales y manteniendo un contacto dinámico con ellos. Por ejemplo, nuestro teléfono Master Edition se inspiró en texturas comunes como la cebolla y el ajo, mientras que el Realme 10 Coca-Cola Edition ganó el premio al mayor smartphone de marca compartida. Además, lanzamos el Realme Chiqui 3 con carga rápida de 200W en el Realme C55, la primera minicatura del mercado en dispositivos Android. Creemos en explorar nuevas posibilidades para la tecnología y el diseño, destacando entre la multidux y entendiendo las necesidades de nuestros usuarios. Este enfoque nos ha llevado a alcanzar un ejercicio importante. Hemos entregado oficialmente 200 millones de dispositivos, convirtiéndonos en la barra de smartphones que más rápido ha alcanzado este número y consolidándonos como un actor global en el mercado internacional. Es algo más que una cifra, es una señal de confianza en nuestros productos y marca una nueva fase en nuestro crecimiento. Con mayor capacidad para ofrecer productos excepcionales, afrontando muchos retos, pero siempre enfrentándonos en sus roteos. Con la convicción de que cuanto mayor es el reto, mayor es potencial de crecimiento y siendo fieles a nuestra filosofía. Y así es, en este camino habrán muchos cambios, pero todos con un mismo objetivo, y es el de convertirnos en la marca de tecnología que mejor entiende a los jóvenes usuarios. Por eso nos estamos renovando como marca para cumplir ese objetivo. En este camino, como lo dijimos, habrán muchos cambios. Y para entender un poco más, invito a Gustavo López, Art Director de Realme Colombia, para que nos explique más este salto de marca. Gracias. ¡Bravo! Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, son noticias nuevas para la marca, tenemos un nuevo regrante. Esta vez, digamos que en términos gráficos, el cambio no es tan grande, pero para nosotros como marca, el cambio es gigantesco. Vamos a empezar a hablar de Realme en un nuevo concepto, para acercarnos mucho más a las personas jóvenes, para hablar de alta tecnología que es de fácil acceso para todo el mundo y a precios asequibles y que es tecnología confiable, tecnología segura. Nosotros también somos una marca enérgica y es por eso que venimos a presentar este nuevo rebrano con un cambio muy pequeño en el logo en donde mostramos versatilidad, la versatilidad que nosotros como marca queremos empezar a mostrar a todos nuestros clientes, a todos nuestros usuarios. Ya no estamos tan amados, vamos a ver el color amarillo y por eso esta nueva versatilidad nos permite expresar mucho más. De esta misma forma cambiamos nuestro eslogan de Dare to Live a Make it Real. Es momento para nosotros como marca de empezar a hacer una nueva tendencia, de empezar a hacer cosas nuevas y por eso desde ahora lo vamos a hacer real. Make it Real. Bueno y así es, y es que la serie C es muy importante para nosotros en cumplir este objetivo, en llegar a todos los jóvenes jóvenes de Colombia y entregar experiencias de productos excepcionales y siempre enfocados en nuestra calidad, nosotros tenemos productos tan pedidos. Por ejemplo, Realme C55 llevó las cosas mucho más allá, siendo el primer dispositivo Android sin incorporar la mini cápsula. Esto nos convirtió este equipo en una de sus mejores y mayores historias de éxito hasta la fecha. Asimismo, hemos completado 100 millones de dispositivos de nuestra serie C a nivel global. Para conocer un poco más de este nuevo campeón, damos la bienvenida a Sebastián Avellaneda, Roger Manager de Realme Colombia. Hola, Sebas. Hola, Sebas. Es un gusto estaría contigo y principalmente con este público encantador. Alegrar un tema muy interesante, que te gusta, que nos encanta a todos y es tecnología. Tecnología con Realme C65. Así es. Y es que tengo que contarles muchos secretos acerca de este mega campeón y es que este es uno de nuestros mejores dispositivos en todo el segmento y de nuestras mejores infecciones. Este dispositivo, por primera vez en este segmento, cuenta con una competición campeona en todo el mundo. Hablamos de una experiencia humanitaria en fotografía, una experiencia campeona en almacenamiento, en memoria RAM, en procesador y absolutamente. Bueno, Sebas, pero empecemos con el diseño de este campeón. ¿Qué te parece si decimos que este RIA-167 tiene el mejor diseño de nuestra serie C? Llamas a este video. Sebas, definitivamente, RIA-167 es una explosión de color y lo hacen altamente llamativo a la mesa. Sebas, así. Realmente, nuestros usuarios, somos usuarios que realmente nos importa mucho el tema de la exploración. Por eso hemos traído un dispositivo enfocado 100% en la naturaleza y este dispositivo, con el diseño Sony Oasis, cuenta con un confort mucho más atractivo, con una combinación de colores mucho más atractivo y con un confort visual sin igual. Este dispositivo viene en dos colores. Es el Sony Oasis, que cuenta con una variación de diferentes tonalidades de color verde, pero uno de los favoritos, que es el color BlackRock, es un dispositivo realmente excepcional, gracias a un color mucho más atractivo, elegante, clásico, pero con un toque de modelo. A mí también me gusta más el color. Adicional a ello, este dispositivo permite principalmente tener un mejor confort, y es que realmente para todos es transparente, que la mejor experiencia parte desde un muy buen diseño. Todo entra por los ojos, y es por eso que este dispositivo cuenta con un proceso de 420 nanómetros de degrado y que le permite al dispositivo principalmente tener una variación de color mucho más atractiva y que, bueno, cambia estado de ánimo, cambia de coloración y es muy versátil. Entonces, por eso que tenemos este celular tan espectacular. Pero, Sebas, también tenemos que decir que RIA-167 es placer en tus manos. Con un diseño ultra delgado, 7.59mm, y un diseño tan cómodo de ángulo recto, RIA-167 no solo es un campeón en diseño, es un campeón en la experiencia. ¿Por qué? Traemos el cuerpo más delgado del segmento, 7.59mm, que hace que este teléfono quepa mucho más fácil en tu bolsillo, no genera burtos, y además, ya sabemos que cuando estamos haciendo largas videocamadas, también estamos jugando así, extensas horas, a veces genera como un cansaño y la mano. Con RIA-167, esto no va a pasar perfecto para él. En el uso día a día, realmente este dispositivo limita al usuario, bueno, habla de experiencia con usuario, de todo, una sensación de confort mucho más atractiva, y ese cansancio que ya se reduce a esta red, ya dejan de existir. Bueno, si nos trae la de la cara. Sí, sí, sí. En este dispositivo, adicionalidad de incorporación que hay, te dice que realmente es muy relevante, y es que, por primera vez en este instrumento, incorporamos una mandata, sin ningún tipo de interrupción de ningún plástico. Le permite principalmente a ese usuario tener el confort de un dispositivo que es más atractivo, una sensación en tanto, que es realmente, solamente se avienta más alta, Sebas, pero que adicionalidad, le permite que cuando el dispositivo ponga los testimonios múltiples en donde tú usas su celular, se caiga a esta borde, o este deporte clásico, no se rompa, evita menos procesos de la identidad, pero, añade una mucho más larga practicidad para el cliente. Bueno, Sebas, pero ya que estamos hablando de experiencia, la experiencia va más allá, y un tema importante en la pantalla, quiero que les cuentes este tema en el desarrollo en la pantalla y saber por qué también es un problema en la pantalla. Sebas, algo muy importante y que a mí me encanta es que el dispositivo sea completo en su parte trasera tanto como en su frente. Es por eso que en su parte trasera el diseño se solucione, lo hemos visto, pero en su mandato este dispositivo cuenta con la mejor configuración del segmento. Este, por primera vez, cuenta con 950 links de orejo que le permite principalmente a tipo usuario que cuando salgas a la calle este dispositivo bueno, no se vuelve a colocar no sé si te ha pasado o que te subes un tema en la calle y se oscurece la pantalla porque el ser está demasiado bien. A ver, lo que me pasa es como que justo estoy debajo de eso y quiero mirar un mensaje y no puedo. Sucede todo el tiempo. Con este dispositivo es un problema del pasado. Pero solamente esto, la configuración es idónea para cualquier tipo de cliente permitiendo enfocarnos en fin de Gamer en donde tenemos una muy alta de 90 Hz y para ese cliente se enfoca más en uso audiovisual solamente de película o de vídeo ese dispositivo cuenta que en la más alta definición Full HD 2 pero como tú sabes tiene una sorpresa actualizada en su notch de color. Sebas, si la sorpresa es no tan sorpresa la minicápsula 2.0 más recargada de campeona que nunca. ¿Por qué? Porque te va a dar una experiencia de software mucho más interactiva. Al tener una experiencia más interactiva podemos tener un uso más fácil, mucho más intuitivo y es que se rediseña y nos presentan nuevas funciones una nueva manera de interactuar con ella lo cual hace que de verdad sea una experiencia mucho más fluida. Hablamos de la música para reproducir música vamos a tener en nuestros celulares por día 1067 ventanas importantes de música dinámica en la cual solo va a estar desde salida hacia la izquierda o hacia la derecha o tocar directamente la minicápsula y acceder directamente a la aplicación favorita de música sin necesidad de salir de su pantalla principal. O sea, yo estoy intentado en la practicidad de la minicápsula y es que normalmente cuando uno va a cambiar una canción en Spotify o de pronto escuchando música en cualquier productor normalmente uno entra a la aplicación y estimula el uso que uno puede hacer. O tienes que realizar son menos clics pero no solo eso también con el clima incremento de Bogotá y de Colombia nunca sabe que va a pasar reciben notificaciones de tiempo real sabiendo y estando preparado para todo lo que pasa. Precio de lanzamiento muy especial. A ver, pero ¿cuánto descuento de dinero? Bueno, el precio de lanzamiento va a ser de 849.900 pesos todos lo pueden ir a reclamar o acceder a él en todos nuestros retellos autorizados como son al costo al comprar Catronics éxito para la abuela operadores como Movistar también estamos en Jumbo las personas que no quieran salir de su casa le llevamos el celular a su casa tenemos e-commerce nuestra tienda oficial en Mercado Libre 100% disponible para que todos la jueguen recién abierta para que todos puedan ir a reclamar y ahorrar 100% en todas las tiendas a nivel nacional así que tenemos tres canales para todos las personas para que puedan ir a grabar y a comprar sus 67 las tiendas 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 Gracias por ver el video.